Esta es una sala de esculturas hechas en telas y troncos y algunos elementos de la naturaleza. De una artista brasileña, Sonia Gómez. Esta me encantó. Muy simple. Las otras, bueno, para mi gusto no. Son lindas, mucho trabajo, mucho trabajo. De tela, de cocidas, bordados. Retácitos, por eso me gustó. Algo parecido a un mosaico.